La mañana de este viernes en el Estadio Milay, Chivas puso punto final a su preparación para enfrentar en ese escenario a los Gallos Blancos del Querétaro. La última práctica del rebaño previa al duelo de este sábado contra los queretanos comenzó con un ejercicio recreativo de fútbol en espacio reducido. Para continuar la actividad, el equipo rojiblanco realizó una rutina de mecanizaciones ofensivas en la totalidad de la cancha. El trabajo del día se complementó bajo el mando del técnico José Luis Real con un ejercicio de recorridos defensivos. Por su parte, los delanteros ensayaron diversos remates bajo la supervisión de Jaime Pajarito. Johnny Magallón expresó que el equipo sabe de la importancia de conseguir tres unidades este sábado en casa. Los de arriba no, pero el equipo consciente de que tiene que hacer mucho mejor las cosas pensando en que tenemos que ganar para esperar a la calificación. Luego de casi dos horas de entrenamiento y de realizar los entrenamientos para recargar los músculos, los jugadores comenzaron a salir de la cancha para acelerar a los aficionados que asistieron a alentarlos para lograr una victoria en el sábado ante Jerez.